Yo tengo dos papas Uno que está en la canasta y otro que está en el focón Cuchuchú, cara de perro Los frijoles que te han guardado de 10 años Morico los va a comer, morico los va a comer Cuchuchú, cara de perro Los frijoles que te han guardado de 10 años Morico los va a comer, morico los va a comer Pan con cuchuchu y lo mismo está bueno 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 Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno Yo tengo dos papas Yo tengo dos papas Uno que está en la canasta y otro que está en el focón Uno que está en la canasta y otro que está en el focón Yo tengo dos papas Yo tengo dos papas Uno que está en la canasta y otro que está en el focón Uno que está en la canasta y otro que está en el focón Cuchuchú, cara de perro, los frijoles que están guardando de diez hieros Unicolo pa' comer, unicolo pa' comer Cuchuchú, cara de perro, los frijoles que están guardando de diez hieros Unicolo pa' comer Cuchuchú, cara de perro, los frijoles que están guardando de diez hieros Unicolo pa' comer, unicolo pa' comer ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! Pan con sanguche lo mismo está bueno ¡Henco! ¡Henco! ¡Oh!